Psycho Kid esta noche regresas a Naucalpan y te llevas el triunfo. Pues mira, creo que como lo dije aquí... Terry por favor, déjeme hablar. Por favor Terry. Gracias, gracias Terry. Mi profesor Terry. Está bien Terry, lo dejo hablar. Es que es mi maestro, tengo que respetar. No, no es cierto, me siento muy contento de regresar a la vez en Naucalpan, llevarme la victoria. El Dragon Ball tuvo mucho que ver en esto, pero la verdad es un excelente luchador. Sin embargo, yo venía lo que venía, sabía lo que hacía y ganamos. Entonces, como lo he dicho muchas veces, la arena Naucalpan, todo el público de todos lados. Puede amarme, puede odiarme, pero nunca van a olvidarme. Algo más que quieras saber. Vimos un video donde decías que venías por varios campeonatos. Sí, eso es cierto, vengo por todos los campeonatos, todos. Pero ahorita el que más me interesa es el de peso cumplido. Profesor Terry, profesor, ¿quién tiene el campeonato de peso completo? Parece que... ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Ven? Dos caras, te amo. Es el problema. Nadie sabe quién es el campeón de peso completo aquí. Sus campeones no le dan brillo a nada. La única vez que le han dado brillo a algo, son a sus botas, a su equipo. Es el único que le dan brillo. Yo fui campeón welter del Estado de México por más de un año. Y ese campeonato tuvo brillo en mi cintura. Si tengo cualquier campeonato de aquí, va a tener más brillo que nunca. Porque yo siempre gano. Y la Yedra está bien guapa, incluso cuando pierdo.